Ok, hello everyone, once again to the English That's Work level 1 online sessions, this is week 3, actually the third week, and this is the second session for this week. Buenas noches para todos y todas, bienvenidos a las sesiones del curso English That's Work, como siempre, esta es la semana 3 y esta es la segunda sesión para esta semana. Bueno, como siempre, por acá creo que alguien me escribió más, ok, thank you so much María, you are very kind. Bueno, entonces les voy a contar qué tenemos para el día de hoy, vamos a hablar acerca de preguntas y negaciones, cómo hacerlas en inglés, pero antes de eso vamos a hablar acerca del cronograma, como siempre me gusta, y pues contarles un poquito acerca de la evidencia que faltaría. Ya hemos hablado de tres, nos falta una y de esa vamos a hablar el día de hoy, aunque incluso algunos de ustedes, mirando ahí el listado de ustedes ahí, algunos de ustedes incluso ya enviaron la evidencia 4, no hay ningún problema. Y como siempre todo está habilitado, el único límite es que sería el día 20 de octubre que se cierra todo. Miremos acá, miremos aquí el cronograma y para, vamos a hacer una revisión aquí sencilla, recuerden que esto pues como tal va a estar habilitado todo hasta el día 20 de octubre, que sería de este domingo en 8 días. Pero si miramos aquí las actividades, tenemos el test, está lo del foro y está lo de la presentación. Entonces recuerden que todos ustedes lo encuentran aquí por medio de la parte de calificaciones, ustedes van a encontrar aquí que aparece pues por un lado y vuelvo y lo repito para que no se les vaya a olvidar. Necesitamos que por favor nos envíen aquí por medio de la plataforma por este espacio que dice, espacio subido de documento, yo creo que la otra semana yo entro y reviso. Pues no lo he hecho porque pues igual esto no es calificable, pero la otra semana aquí les tengo que aparecer a los que han enviado, les tiene que aparecer un mensaje que dice que documento recibido. Si el documento fue enviado de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque a veces pasa, pues suena un poco chistoso, pero a veces por error, algunos me envían hasta el recibo de la luz. Sí, entonces hay que revisar que pues efectivamente sea el archivo que es. Entonces ahí yo les contesto. Entonces para que sepan que eso lo invitamos para la certificación, aunque pues eso no es calificable. Está lo del test, que de eso hablamos en la primera semana. Está lo del foro Let's Meet, que fue lo que hablamos la semana anterior. El día martes, perdón, hablamos de la presentación rutina diaria y yo les contaba que aquí vamos a hacer afirmaciones, cosas que hacemos durante el día. Diez cosas, diez imágenes, diez oraciones. Pues aquí dice, I usually wake up at half past five. Pues yo usualmente me despierto en media hora pasada a las cinco. Y entonces ahí, por acá va a ingresar alguien. Listo, welcome Natalia, welcome everyone. Bueno, alguien más ingresado se me saltó el nombre ahí, pero también bienvenido, bienvenida. Y pues lo que vamos a hacer acá es que le colocamos una imagen y una oración, ¿sí? Aquí le colocamos una imagen. Then I make breakfast for my brother. Después yo hago el desayuno para mis hermanos. Ella, pues la persona que hizo esto, le colocó dos oraciones. Pues pueden colocar más, pero pues al menos una. Si ustedes ven aquí que está la imagen. Aquí dice al final, I go to bed at night. ¿Sí? Entonces aquí ustedes ven que ya va, se va a dormir a las ocho, a las nueve por la noche, en la noche, de la noche. ¿Sí? Entonces eso sería. Y vamos a hablar de la última evidencia, pero pues sobre esta les quiero hacer una aclaración. Aquí a veces donde hay una confusión y es lo siguiente. Acá, algunos de ustedes, vamos a mirar acá, vamos a ir a actividades de aprendizaje guía. Ustedes van a buscar aquí que está la guía de aprendizaje. Que pues aquí cuenta básicamente lo mismo que yo les he venido contando, pues en el transcurso de las sesiones que hemos venido haciendo. Más o menos en la página 3, iniciando la página 3, por ahí ya nos habla del test, del foro. Nos habla sería de la presentación de la rutina diaria. Creo que alguien me quiere hacer una pregunta. Ah, Natalia me dice que no se ve la pantalla. Vamos a hacer una cosa, a ver si por acá puede ser esto. A ver, tener la presentación. Vamos a mirar a ver. Vamos a ver si no se ve. Le agradezco a Natalia. A veces pasa eso. Vamos a ver, Natalia, revise ahí si aparece o no de nuevo. Aquí tiene que aparecer un PDF, lo que estoy mostrando en este momento. A veces pasa que cuando salimos e ingresamos de nuevo, a veces como que se refresca la pantalla y podemos ver. Pero de todas maneras, confírmeme ahí, ya mira. Por aquí va ingresando alguien más. Hello, welcome everyone. Ah, bueno, ya miramos. Si Janet nos pregunta que si hay que colocar las horas. No, las horas no es necesario colocarlas. Aquí pues ella las colocó. Si las quieren colocar está bien y si no, pues también no hay ningún inconveniente. Sí, pues si las colocamos mucho mejor, pero si no las colocan tampoco no hay ningún problema. Lo que nos preguntaba Janet. Bueno, entonces vamos a ir a la última evidencia, que es la cuarta, que es la que no hemos hablado. Y una evidencia que dice video presentación. Y de aquí pues es que se saca para que ustedes hagan las actividades porque esto es lo que nos formula aquí el curso. Entonces aquí es lo siguiente y aquí hay que tener algo en cuenta. O sea, algunos han hecho la video presentación, pero pues sobre ustedes mismos. Sí, pero pues realmente aquí lo que no se busca. Algunos la han hecho sobre ustedes mismos, pero después le dan como la vuelta un poquito y la hacen como eso. Entonces a algunos les ha aceptado porque hablan inicialmente de ustedes mismos, pero después hacen lo que dice acá. Entonces dice, vamos a hacer y deberá escoger un, durante la siguiente evidencia, deberá escoger un miembro de su familia o un amigo para presentarlo por medio de un video corto. Bueno, ahí listo. Estoy activando la cámara o eso no le presten atención. Obviamente esto pues se tiene que hacer de forma oral y tenemos que mencionar las características personales como edad, nacionalidad, lugar de residencia, pasatiempos y alguna otra información sobre ese familiar o amigo o amigo. También puede ser una persona famosa si quieren tomar una foto y lo hacen. El punto que quiero llegar es que recuerden que no es sobre ustedes mismos, sino es sobre un tercero. Entonces, papá, mamá, primo, hermano, amigo, novia, novio, esposa, sobre un futbolista famoso, Messi, Cristiano Ronaldo, una cantante, Shakira, Karol G. Bueno, el que ustedes lo quieran hacer, pero que no sea ustedes mismos. ¿Listo? Entonces eso sería por esa parte. Por aquí creo que alguien me preguntaba algo. Bueno, ahora ya no es la que me preguntaba la pregunta anterior. Entonces, para esta evidencia cuatro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay dos formas de hacer esto que son como las más comunes. Bueno, hay varias, pero estas son como las más fáciles de aplicar. Una es que para los que de pronto conocen un poco más de tecnología, si lo quieren hacer, pues hacen una presentación en PowerPoint y ahí muestran las imágenes de la persona o del amigo o de la persona famosa y graban la pantalla y graban la voz y sobre eso lo hacen. Algunos lo hacen en aplicaciones como Canva. Bueno, hay muchas cosas y les queda muy bonito. Eso sería una manera. La otra manera es que ustedes lo hagan por medio de una grabación de un video del celular, ¿sí? Con la persona ahí o con la foto del famoso describiendo ciertas cosas que ya les voy a decir que pueden ser. Entonces, ahí también guardan el video y ya lo suben a la plataforma y ya les digo cómo lo podrían hacer. Entonces, ¿qué pues vamos a colocar en ese video? En ese video vamos a colocar lo siguiente. Voy a dejar que se me hizo esto. Acá está. Entonces, ustedes se acuerdan que en el foro hicimos algo de la siguiente manera. Entonces, decíamos aquí, my name is Juan, I am 20 years old, I am a student, puede ser, I am from Cúcuta, I am from Cúcuta. I live in Pereira, o Manizales, o Nueva York, bueno, donde viva cada cual. I live in Pereira, I like cats, I dislike dogs, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos para nuestra presentación personal en el foro. O los que no la han hecho, pues eso es lo que hay que hacer. Ahora, vamos a mirar aquí y aquí le vamos a dar un poquito la vuelta y ya nos vamos a describir. Ah, nos vamos a describir a nosotros mismos y nos vamos a describir a un tercero. Entonces, ¿cómo podría ser? Esto es una forma de muchas que se puede hacer. This is my, aquí vamos a colocar, my brother, este es mi hermano. O coloquemosle primero sister, ya les digo por qué. This is my sister, her name is, y aquí le vamos a colocar Juana. Entonces, ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿qué quiere decir eso del her? Her quiere decir su, pero su de ella. Ya miramos el caso del hermano, ¿cómo puede ser? O en el caso de un hombre. El name is Juana, aquí vamos a colocar, a ver, aquí está bien. She is, aquí vamos a colocar, 20 years old, ¿sí? Ella es 20 años de edad. She is a student. Bueno, coloquemosle aquí student para que ustedes me entiendan. Student. She is from Cali. She lives in, I don't know, Bogotá. Aquí no necesariamente le tenemos que colocar la tilde, porque en inglés, pues, como no están las tildes. She likes pasta. And she dislikes hamburgers. O burgers. Coloquemosle aquí para que no sea burgers. Bueno, aquí no nos alcanzó. Acá, a ver, vamos a hacer aquí. De burgers, coloquemosle en arepa. O arepas. Bueno, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Arepas no tiene traducción como tal, entonces, es como un nombre muy latinoamericano. Entonces, por eso no tiene traducción. Entonces, tenemos acá. This is my sister. Esta es mi hermana. Her name is Juana. Entonces, her, porque es ella. Eso del her y el his, lo vamos a ver la próxima sesión, el día martes. She is 20 years old. Ella es 20 años de edad. Pero, pues, en español vivíamos ella tiene, pero lo que hablamos el otro día es que no, en inglés no podemos tener la edad porque no es algo que podamos pasar. She is a student. She is from Cali. Ahora, aquí aplica lo que hablamos el otro día de las terceras personas. She lives in Bogotá. She likes pasta. And she dislikes arepas. Entonces, aquí le colocamos la S para decir que es tercera persona. Bueno, pues, básicamente lo mismo, pero esta vez aplicado a un tercero. ¿Qué pasa si ese tercero, pues, no es una mujer, sino es un hombre? Entonces, aquí le vamos a colocar, this is my brother. Aquí no le vamos a colocar her. Aquí le vamos a decir, he's. Su nombre es. Y aquí le vamos a decir, pues, EJuan. Aquí le vamos a decir, he is. Para todos los casos. He is 20 years old. He is a student. He is from Cali. He lives in Bogotá. He likes pasta. And he dislikes arepas. ¿Sí? Entonces, lo único que cambia son dos cosas, básicamente. Pues, aquí cambia, pues, la relación, pues, que sería hermano o hermana. Si es cantante, pues, podríamos decir, this is my favorite singer. Este es mi cantante favorito, mujer u hombre. Aquí, pues, sí vamos a cambiarle esto. Si es un hombre, colocamos his name, que quiere decir su de él. Y her name, quiere decir su de ella. Ese he is and her lo vamos a ver en la próxima sesión, el día martes. Pero, pues, para que me entiendan más o menos de dónde sale eso. Y aquí le colocamos el nombre. Y, pues, para decir qué es él, colocamos he y colocamos las descripciones que están ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si lo van a hacer grabando la pantalla, pues, ponen una imagen ahí de la persona. Y ustedes hablan. No necesariamente tienen que aparecer ustedes en el video. Eso no es tan importante. Lo importante es lo que se escucha. Entonces, ustedes van a hablar ahí de esa persona. Más o menos unos 40 segundos, un minuto. Sí, no tiene que ser tanto tiempo tampoco. Y guardan el video. La otra opción es que lo hagan con el celular, con la persona. Entonces, se sientan con la persona y la describen. ¿Sí? Y, pues, dicen, this is my brother, my sister, my father, my mother, my daughter, my son. Sí, lo que corresponde a mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana. Y, pues, hacemos esta descripción. ¿Le podemos agregar otras cosas? Claro que sí. Pero, pues, esto es básicamente lo que hemos visto acá en este nivel. Y, a la hora de subirlo, pues, hay dos maneras de hacerlo. Como la plataforma nos pide un archivo, él no nos deja subir un texto. Pues, entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos coger ese video. Vamos a mirar acá. Si alguien me pregunta algo más. Buscamos acá. Vamos a darle. Vamos aquí a la parte que dice calificaciones. Aquí, pues, a ustedes les tiene que aparecer A o D. Bueno, lo que corresponda. Aquí está lo del test, lo del foro, la presentación. Aquí vamos a ir donde dice video presentación. Recuerden que eso es sobre un tercero. Le damos aquí donde dice agregar entrega. Y aquí arrastramos el video. Bueno, digamos que busquemos acá. Yo tengo un video. Arrastramos ese video ahí. Y le damos guardar cambios. Eso sería una forma de hacerlo. ¿Sí? Bueno, pero eso es una manera de hacerlo. A otros les gusta hacerlo de otra manera. Bueno, volvemos acá. Entonces, aquí agregar entrega. Los mismos pasos, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir aquí un archivo de texto. Pero entonces aquí no le vamos a colocar un texto. Que no lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí abrimos YouTube. Vamos a abrir aquí videos. Algunos les gusta hacerlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ingresar y vamos a copiar el enlace. Y, pues, lo que hacemos es que acá le copiamos el enlace. ¿Sí? Y eso es todo. Ahora guardamos ese archivo, pero antes de eso les quería pedir un favor. Si lo van a enviar, lo pueden enviar de dos maneras. Como enlace. Que sea público. Ok. Una opción que dice enlisted. Que en español sería sinlistar. O no listado. También podría ser. Y private. Ese sí no. Porque si lo envían como privado, pues, solamente lo pueden ver ustedes. Si lo envían como no listado, quiere decir que lo puedo ver. Puedo ver yo que tengo el enlace o la persona que tenga el enlace. Y si lo dejan público, pues, lo puede ver cualquier persona. Que lo coloquen en el no listado o público, pues, serían buenas opciones. Y entonces ustedes cogen, guardan el enlace ahí. ¿Sí? Y después, pues, ¿qué hacemos? Buscamos aquí nuestro archivo. Digamos que es este. Este es un archivo de PowerPoint, pero para que me entiendan la idea. Vamos a ir acá. Y colocamos aquí el enlace. O el enlace, pues, en el archivo. ¿Sí? Eso sería. Entonces sería eso. Hay que hacer una descripción. Para ya rematar esta parte y ya seguir con el tema del día de hoy. Hay que hacer una descripción sobre un tercero. Que puede ser un familiar, un amigo, una persona famosa. Lo podemos hacer básicamente de dos maneras. Grabando la pantalla. Algunos lo hacen con presentaciones de Canva. Muy formales y muy bonitas. Eso, pues, también es válido. Pueden hacerlo así. Y se graban mostrando imágenes de la persona. O una imagen de la persona. Describiendo a ese tercero. Amigo, familiar o persona famosa. Eso sería forma uno. O la forma dos es con el celular. Se graban con la persona. ¿Sí? Pues, si es una persona famosa, pues, con la foto de la persona famosa. También podrían hacerlo. Y, pues, graban el video. Y ese video, pues, lo suben de dos maneras. Pues, con el archivo. O, colocan un enlace en un archivo de texto. Y así lo envían. Y si van a enviar el enlace de un archivo. Que sea público o que sea no listado. Eso, pues, sería la evidencia. Entonces, tendríamos aquí las cuatro evidencias. Ya para desmatar. Y ya seguir con el tema de hoy. Es, las cosas calificables. Y para probar el curso son. El test. El foro. La presentación de la rutina diaria. Y la video presentación. Que estas cuatro aparezcan aquí con una A. Y que aquí en el espacio de su video de documento aparezca documento enviado. Que eso no lo he hecho. Eso yo lo hago la próxima semana. Pues, como no es calificable. Pues, al final yo cojo la última semana. Y reviso quiénes han enviado. Y ya. Eso sería, entonces, para que lo tengan muy presente. Y como siempre les he dicho. Todo con plazo al 20 de octubre. Ahora sí vamos a hablar del tema ya. Pues, de las cosas que. Pues, es un poco aburrido hablar de eso. De las actividades. Pero, pues, tenemos que hacerlo. Hoy vamos a hablar acerca de preguntas y negaciones. Entonces, el día. Vamos a mirar acá. Ya vamos hablando que, pues, tenemos nuestras canasticas acá. Que tenemos. Y dice Subject, Action, Object. Y, pues, tenemos aquí, por ejemplo. Por ejemplo, Carlos o él. Aquí le colocamos Place. Hablábamos que es tercera persona. Entonces, aquí le colocamos la S. Carlos Place. Y aquí le colocamos Basketball. Bueno. O el deporte que corresponda. Y eso fue lo que hablamos. De eso, pues, hicimos por acá un ejemplo con Read, Write. Entonces, que, pues, en la mayoría de casos le vamos a agregar S al verbo. Cuando sean terceras personas. Para todos los otros casos simplemente le agregamos el verbo tal cual. ¿Sí? Le quitamos el tú. Que es el ar, el ir. Y ya nos queda listo. A veces hay que agregarle aquí otras cosas que son preposiciones. Pero, pues, en muchos casos nos va a funcionar así. Y, pues, que a diferenciar el español. No tenemos que coger y cambiarlo todo. Conjugarlo todo. Sino, pues, básicamente digo yo que los que no son terceras personas. La conjugación es que no tiene conjugación. Y para los que son terceras personas del singular. Si, he, o, i. Le agregamos la S. Pero también teniendo en cuenta. Algo que yo les dije en su momento. Por acá va empezando alguien. No, no. Estamos bien. Lo que yo les decía en su momento. El día lunes. Del día lunes. El día martes. Que hay unas reglas. Entonces, que si el have. Que se vuelve has. Si termina en S. S, H, C, H, X, Z, U, O. Pues le agregamos S. Termina en Y antecedida de consonante. Cambiamos la Y por I latín. Y le agregamos ES. Y para todos los otros casos. Como por ejemplo el caso de read. Y para la gran mayoría. Pues simplemente le agregamos la S. Y así, pues, esa sería la dinámica para hacer las afirmaciones. ¿Qué pasa? Pues si no queremos afirmar. Si lo que queremos hacer es preguntar o negar. Entonces, ahí hay algo que nos termina faltando. Porque en español tenemos una manera de hacerlo. Pero en inglés hay una parte que no es tan equivalente. Entonces, vamos a ver eso el día de hoy. Vamos a mirar acá. Aquí yo tengo también una tabla donde están las conjugaciones. Ustedes ven que aquí dice. Yo juego fútbol. Bueno, aquí está. Y pues también está aquí conjugado todo. Vamos a colocarle aquí en amarillo. Para mostrar que esto. Tiene que ser todo aquí en color amarillo. Porque todo cambia. Como vemos acá. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando es una afirmación en español? Entonces, decimos. Ella juega fútbol. ¿Qué pasa con la entonación? La entonación es plana. Algunos tenemos algún acento. Alguna cosa. Pero por general, pues, como que todas las palabras reciben como el mismo peso. Nosotros jugamos fútbol. O nosotras, ellos juegan fútbol. ¿Sí? Es más plana. ¿Qué pasa cuando estamos hablando y queremos hacer una pregunta? Entonces, en ese caso lo que sucede es que empezamos a subir la entonación dándole como más importancia a la parte final. Empezamos despacio y vamos subiendo. Entonces, en la afirmación decimos. Tú juegas fútbol. Tú juegas fútbol. ¿Sí? Como que todo recibe la misma cantidad de importancia. Pero cuando es una pregunta, lo que hacemos en español es que decimos. ¿Tú juegas fútbol? ¿Ella juega fútbol? Incluso movemos la cara y todo. ¿Nosotros jugamos fútbol? ¿Ellos juegan fútbol? ¿Sí? Va... Si todo va como subiendo un poquito la entonación. Entonces, pues ahí nos entendemos cuando estamos hablando. ¿Cierto? Pues si es afirmación, es plana la entonación. Si es pregunta, pues sube la entonación de lento a más rápido. Pues para darle importancia como a la parte final. Pero ¿qué pasa en la parte escrita? Pues como en la parte escrita no hay audio. No escuchamos lo que la persona está diciendo. Entonces, lo que se inventaron por acá en español es algo que se llaman los signos de interrogación. Que hay uno abriendo y uno cerrando. ¿Sí? Ahora necesitamos entender esto para explicarles qué pasa en inglés. Porque hay una parte de esto que no existe en inglés y tenemos que reemplazarlo de una manera que no estamos acostumbrados en el español. Y a veces intentamos hacerlo de manera literal y no tiene mucho sentido. Listo. Entonces, así sería. Entonces, cuando es hablado, subimos la entonación. Cuando es escrito, pues le colocamos los símbolos que representarían esa entonación ascendente. Si vamos a mirar aquí el caso de... En inglés. Entonces, cuando es una afirmación, pues también la entonación tiende a ser plana. You play football. He plays football. Sí, en la medida de lo posible. A veces se le da un poquito más de entonación a algo que otro. Pero usualmente se nota que es algo más plano. We play football. They play football. Sí. Entonces, así sabemos que es una... Una... Una qué? Una afirmación. Bueno, ahora vamos a saltarnos a la parte que es la... La parte escrita. Entonces, ¿qué pasa en la parte escrita cuando queremos hacer una pregunta? Nos vamos a saltar la parte oral de la pregunta porque ya les voy a contar por qué. Entonces, cuando es una pregunta en la forma escrita, vamos a hacer algo parecido. Casi. Entonces, aquí van ustedes a ver que aparece que esto de acá, Este signo de pregunta cerrando, existe. En otros idiomas, por ejemplo, como el japonés, existe es una palabra. Pero pues existe algo al final. Sí. Pero pues en inglés también existe el signo de pregunta cerrando. Y hasta ahí estamos en lo mismo que veníamos en el español. Pero pasa algo con el signo de pregunta. Y casi todos los idiomas tienen en su signo de pregunta una palabra al final. Pero en inglés pasa algo con el signo de pregunta abriendo. Y es que el signo de pregunta abriendo, lo mismo que el signo de admiración abriendo, no existe. Si ustedes miren un teclado que venga como configurado en inglés, no encuentran este signo de pregunta abriendo ni el signo de admiración. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar un sustituto. Y aquí, pues valga la redundancia. Esto suena algo redundante, pero necesitamos un auxiliar que nos auxilie, que nos ayude. Entonces, ahí viene el famoso, aquí vamos a mirar. Vamos a por aquí. Vamos a aquí rápido. Juegar, puse jugar. Ahí estoy, voy a decir, para jugar. Listo. Entonces, aquí es donde viene algo que es el auxiliar do. Pero, aquí vamos a hacer lo siguiente. La palabra do, el verbo do, es el verbo hacer. Bueno, también hay que hacer una aclaración que en inglés también tenemos el verbo make, que también es hacer. Pero eso, pues, es como harina de otro postal para otro nivel. Por el momento, vamos a asumir que el verbo do es el verbo hacer para todos los casos. No lo es, pero para hacerlo más sencillo vamos a hacerlo así. Entonces, ese verbo do lo podemos utilizar para hacer oraciones común y corriente. Entonces, podemos decir acá, I do my homework. Sí, entonces yo hago mi tarea. Ahí nos funciona perfectamente. O, por la tercera persona. He does. Aquí cabe algo que eso lo vamos a ver la próxima semana. His homework. Él hace su tarea. Recuerden que his es su de él y her es, por ejemplo, si dijéramos she does el homework, ella hace su tarea. Bueno, entonces lo podemos utilizar como un verbo común y corriente. Pero aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, en lugar de ese signo de pregunta, vamos a utilizar el do. Pero, ¿qué pasa acá si lo miramos que a veces nos confunde un poquito? Si lo miramos así, vamos a cambiarlo acá, vamos a quitar esto que está acá. Voy a colocar aquí do, voy a quitarle este subrayado que tiene acá. ¿Qué pasa acá en este caso? Entonces, si lo dejamos así, digamos, decimos do, que es el verbo hacer, pues suena un poco raro. Sí, porque aquí queremos decir, usted juega fútbol, pero si tenemos el do, pues tendremos a pensar que sería, hace usted jugar fútbol, o hacer él jugar fútbol, o hacen ustedes jugar fútbol. Sí, si lo miramos como un verbo, pues queda un poco raro. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el do se va a equiparar. Vamos a colocarle aquí otro color. Vamos a decir que el do, ya no lo vamos a mirar como un verbo, pues sería verbo auxiliar, pero vamos a olvidarnos de que es el verbo hacer, y este do lo vamos a equiparar con el signo de pregunta. Pero, pues, este va a ser un signo de pregunta que se pronuncia, y que también hace otra cosa más que ya les digo. Entonces, el do no va a tener como significado de palabra, sino va a tener un significado de símbolo, dando el énfasis de que, pues, estamos haciendo una pregunta en este caso. Bueno, vamos a mirar por acá. Entonces, bueno, aquí tenemos que hacer algo más tarde, ya vamos a mirar. Esto lo vamos a cambiar un poquito después, ya miramos cómo lo hacemos. Pero entonces, aquí sería, aquí tenemos, si fuera afirmación sería, you play fútbol, usted juega fútbol, bueno, usted juega fútbol, sería la afirmación. Ahora, si lo queremos hacer en pregunta, tenemos que colocarle el do, que es un signo de pregunta, que se pronuncia. Sí, pensémoslo así de esa manera. Do you play fútbol? Usted juega fútbol? Do we play fútbol? Nosotros jugamos fútbol? O nosotras jugamos fútbol? Do they play fútbol? Ellos juegan fútbol? Ellas juegan fútbol? Sí, entonces, en este caso, este do es el que va a reemplazar el signo de pregunta en español para el presente simple, pero es un signo de pregunta que se pronuncia y que hace otra cosa más. Este signo de pregunta también se pronuncia y también se conjuga para las terceras personas. Entonces, hablábamos en las reglas que si termina la palabra del sshshxzuo, lo vamos a mirar aquí, el do termina en o, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues le vamos a agregar es, lo vamos a conjugar. Y como pasa siempre, que el que está aquí como adelante, se aprovecha de que está con más beneficios, entonces le quita la prioridad de la conjugación, y ya como solamente puede haber una conjugación, entonces, este se queda con ese privilegio. Does she play fútbol? Ella juega fútbol. Does he play fútbol? Él juega fútbol. Does he play fútbol? Eso juega fútbol. Entonces, aquí este do nos da el énfasis para indicar que vamos a hacer una pregunta, ¿sí? Entonces, cuando vean aquí el do o el das, como en el 95% de veces, la persona o ustedes van a intentar hacer una pregunta. Si es tercera persona con el das, si no es tercera persona con el do, ¿sí? Y hacemos la entonación subiendo. Eso podría ser. A veces me preguntan, profe, ¿se puede hacer una pregunta en inglés sin el auxiliar? De manera informal, sí se puede. Podemos decir acá, ¿por qué me da aquí otra vez la S? ¿You play fútbol? Sí, como lo hacemos en español, se puede, pero entonces la cuestión es que suena un poco informal, y si se hace mucho, y con personas que de pronto no le tenemos mucha confianza, va a sonar un poquito, la palabra que se me ocurre acá va a sonar un poquito, chambor, ¿sí? Suena como si estuviéramos hablando male a propósito. Entonces suena un poco raro. Sí, suena como que no... De una vez en cuando suena bien, como muy de pasada, pero pues lo correcto realmente es utilizarlo con el do y con el das, ¿sí? Que nos va a reemplazar el signo de pregunta, y es un signo de pregunta que lo vamos a pronunciar, que lo vamos a decir, y también lo vamos a conjugar. Pero no lo piensen como una palabra, sino como si fuera ese signo de pregunta que nos da un énfasis, que nos auxilia, valga la redundancia, porque es auxiliar para hacer preguntas. Entonces para practicar un poco esto, y no seamos aquí yo todo el rato aquí hablando, vamos a hacer lo siguiente. Si yo les voy a colocar un enunciado y dice, ¿ella hace su tarea? Ustedes ven ahí que está la pregunta. Y aquí abajo están las respuestas. ¿Do she does her homework? ¿Does she do her homework? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Queremos reemplazar este signo de pregunta por do o por das. Eso es lo que queremos hacer ahí. Entonces tenemos acá, ¿Usted tiene un sueño? Entonces tenemos, ¿Do you have a dream? ¿Does you have a dream? Entonces queremos reemplazar el signo de pregunta por el do o por el das. Eso es lo que queremos hacer en este caso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que la mayoría, esto no es esto. La mayoría ya ha trabajado esto, igual ya les voy a explicar para los que de pronto la primera vez que están acá en las sesiones. Si les pide un código, el código es, vamos a mirar aquí cuál puede ser el código, es 789960. Entonces lo tenemos ahí. Entonces yo les voy a enviar por acá. Ah, bueno, ya me había preguntado. Yo les voy a enviar el enlace. Y vamos a seguir acá. Acá ustedes van a ver que aparece una interfaz que nos pide un nombre de usuario. Bueno, aquí dice Golden Gazeal, la casela dorada, allá el fox, el zorro ágil, o el ágil zorro. Vamos a mirar acá. Vamos aquí, le cambiamos como siempre, le colocamos acá el avatar, el accesorio que nos guste. Y ahí me esperan, yo les doy el punto de partida y pues con eso iniciamos. Bien, vamos a iniciar por aquí. Ya hay varios de ustedes ahí. Vamos a entrar acá. Listo. Bueno, creo que ya está la mitad, al menos de ustedes. Entonces igual, los que no pueden ingresar, recuerden que la actividad queda ya limitada mientras estén, ustedes pueden ingresar en cualquier momento a trabajar. All right, everyone. Let's get going. Vamos a iniciar. Easy auxiliary do and dash. Three, two, one, and go. Dice, ella hace su tarea. Entonces queremos reemplazar esto que está acá por el do o por el das. Entonces tenemos, does she do her homework? Does she do her homework? Entonces lo que tenemos que mirar es que aquí tenemos el signo de pregunta abriendo, ¿cierto? en español lo tenemos, pero pues tenemos que en inglés utilizar el auxiliar y es como, es un signo de pregunta que se pronuncia y que se conjunca. Pero vamos a ver si en este caso cuáles son. does she do her homework? Does she do her homework? Vamos a ver cuáles tienen ustedes que la respuesta correcta. Yo creo que... Muy bien. Does she do her homework? Entonces recuerden, este das lo que hace es reemplazar el signo de pregunta y nos da el énfasis que es una pregunta, pero pues como tal no es la conjugación de que ella hace, ¿sí? Si la miramos así, pues suena muy raro. Hace ella, hace su tarea. Entonces ahí es donde nos confunde. Entonces recuerden, aquí el signo de pregunta lo reemplazamos por el das y ese sería el signo de pregunta que es un signo de pregunta que se pronuncia y que se conjuga que pues a diferencia del signo que tenemos acá que pues como tal es solamente un símbolo, no es una palabra. Next one. ¿Usted tiene un sueño? Entonces aquí tenemos Do you have a dream? Does you have a dream? Entonces de nuevo, vamos a querer coger este este signo de pregunta y reemplazarlo por Do you o Das you Entonces eso sería y este este do como que nos da el empuje para hacer la entonación ascendente. Do you have a dream? Das you have a dream? Efectivamente, entonces ahí tenemos Do you have a dream? ¿Usted tiene un sueño? ¿Sí? Si ustedes ven en la traducción en ningún momento al do yo le estoy dando una traducción de palabra sino más como el énfasis que corresponde ahí a la pregunta. Alright, next one. El B televisión. Entonces tenemos Do you watch TV? Das he watch TV? Vamos a mirar por el tren ustedes. De nuevo, vamos a decirlo acá. Vamos a querer reemplazar el signo de pregunta abriendo. What do you think? ¿O por das? Very good. That's very nice. I think you all got what I said very clearly. Me parece muy bien. Creo que todos han entendido muy bien lo que les expliqué ahí. Te va a ser claro. Bueno, de nuevo, ellos aprenden inglés. De nuevo, el signo de pregunta lo vamos a cambiar. Do they learn English? Do they learn English? Ahora, este de acá, presten atención que aquí hay uno que es correcto y otro que es incorrecto porque hay uno que le falta algo. Hay uno que es el formal y otro que sería el formal. Que se puede utilizar de vez en cuando pero por eso no es correcto. Ah, muy bien. That's very nice. I'm so glad you all got it right. Do they have Do they learn English? Ellos aprenden inglés. Podríamos en inglés decir They learn English como lo hacemos en español que simplemente subimos la entonación en la parte hablada. Lo podríamos hacer pero pues suena como muy informal como muy si no digamos que en inglés se tiende como a hacer como como más distancia entre las personas. Entonces, esto lo podemos utilizar de pronto con personas cercanas, amigos pero digamos para que se sienta formal para que se sienta que estamos hablando de una manera adecuada pues utilizamos el Do. De la otra manera también se entiende pero suena como chambol podría decir yo como que no como que suena como fuerte como golpeado. Sería como la explicación que les podría decir yo en ese caso. De entenderse pues se entiende pero no es lo correcto. ok, next one the last one la última Carlos estudia francés pues aquí tenemos de nuevo signo de pregunta ¿Do Carlos study French? ¿Das Carlos study French? Vamos a mirar cualquiera de ustedes que es correcto en este caso de nuevo. Tenemos aquí signo de pregunta tenemos la pregunta ¿Do Carlos study French? con el Do y ¿Das Carlos study French? con el Das vamos a ver ¿qué creen ustedes? ¿Do the red one o Das the blue one? Let's see let me hace this now you are thinking about it let's see what you think about the correct bueno Das Carlos study French ¿sí? entonces recuerden que aquí Carlos pues lo podríamos reemplazar por él por esa razón es que en este caso vamos a utilizar por esa razón es que aquí vamos a utilizar Das ¿sí? entonces aquí recuerden que podría ser pues Carlos pues lo podemos reemplazar por él por esa razón utilizamos Das bueno muy bien I think you got it right todos entendieron el tema muy bien ahora eso sería como tal pues para hacer las preguntas en presente simple para este caso de para el caso de las terceras personas del singular ¿sí? aquí pues Carlos pues también podría ser simplemente y ¿qué más miramos acá? bueno ya vamos a mirar otra cosa que todo esto aplica todo eso que les estoy contando acá aplica para todos los verbos menos para uno pero ya vamos a mirar cuál es ese que está ahí ya hablamos acerca de las afirmas de las preguntas ya hablamos el lunes de la el martes hablamos de las de las afirmaciones ya hablamos acerca de las preguntas y ahorita vamos a hablar acerca de las negaciones vamos a mirar aquí cuál puede ser el caso bueno entonces vamos a mirar acá bueno este sería el cajuto como tal ese lo vamos a ver después vamos esto acá vamos a mirar acá listo vamos a mirar las negaciones en este caso entonces en las negaciones ¿qué vamos a tener acá? pues en español es bastante sencillo porque lo que hacemos en español es lo siguiente ahora me parece una bueno vamos a colocar aquí la palabra no tenía todo muy bien preparado no me funcionó lo que tenía en dry pero bueno no importa no problema listo aquí lo copiamos bueno voy a ver un poquito más de un poquito más resaltado entonces aquí lo que hacemos en español para la negación es que decimos pues no entonces yo no juego ella no juega nosotros no jugamos o nosotras no jugamos ustedes no juegan ellos o ellas no juegan simplemente le colocamos el no acá y ya y ahí nos funciona muy bien para este de acá les voy a contar un poquito la razón hay dos razones una que es histórica que no es tan importante pero les voy a contar porque es así y es que en inglés antiguo se hacía algo parecido a lo que hacemos en español le colocamos la palabra no pero la colocaban en otro lugar porque aquí lo que pasa vamos a imaginarnos que la palabra no en inglés digamos que no es muy amiga de estar cerca aquí al sujeto como que tienen problemas como que les gusta estar separadas entonces vamos a mirar aquí el siguiente caso vamos a mirar aquí vamos a copiar esto acá vamos a copiar esto acá vamos a quitar esto acá por un momento entonces en la antigüedad para que me entiendan de dónde sale esto en la antigüedad se hacía algo parecido al español que se colocaba pues el not que sería el no de negación hay un no que es no pero como de existencia así que algo no existe en este caso es de negación de una acción entonces y aquí por ejemplo era como play algo así era no soy un aspecto en inglés antiguo pero pues algo así era así y aquí en lugar de you decían thou que era como un boss y bueno aquí tenía otra conjugación también creo que era así como una s th bueno pero el punto es acá es que acá en la negación se hacía como en español que simplemente era no o es no pero antes lo colocaban después de la acción entonces she played not football si su vuestra merced no no jugar no fútbol algo así era así algo algo de ese estilo como muy elegante pero pues con el tiempo pues la gente como que vio eso que era como muy redundante entonces no le gustó mucho entonces pues pasamos a lo que tenemos ahora en inglés moderno pero pues la razón era que antes de seguir acá la razón era que pues el sujeto y la negación tienen como una relación mala entonces no pueden estar los dos juntos ahí pegados como cuando hay dos amigos o dos personas que no la van si es algo así sería como el ejemplo en este caso entonces como no la van mucho como como palabras a ver que pasó a ver aquí ya listo pues como no la van mucho como palabras no pueden estar así como tan juntas como en el caso que yo les colocaba en el de las canastas no pueden estar como en la misma canasta de palabras porque pues no la van y esto que estamos haciendo acá no lo podemos hacer porque pues no cuadra no se no se no se mezclan bien esas dos palabras ahí entonces ahí como que esto no no suena bien como que no encaja entonces que vamos a hacer vamos a a traer una palabra que nos va a servir como una mediadora entonces cual va a ser esa mediadora que vamos a tener pues la misma que teníamos acá que es el do o el das entonces vamos a mirar acá como sería entonces vamos a mirar acá cual sería el caso entonces aquí tenemos el do voy a copiar esto acá y ya teniendo eso pues por ese lado ya podemos armar la negación ¿sí? entonces por un lado que es la razón menos importante pero para que también la tengan en cuenta esa palabra no y el sujeto no pueden estar juntos porque pues no la van no se entienden ahí como tipos de palabras no pueden estar como en la misma canasta como lo que yo les contaba de las canastas que va como ciertos tipos de palabras estos no pueden estar juntos vamos a mirar acá y entonces como el do ustedes saben que es una palabra que en este caso en el caso de la pregunta pues ustedes vieron que aquí que se se pronuncia y pues se conjuga entonces vamos a mirar acá vamos a mirar acá que se me hizo esto acá entonces pues también le tenemos que colocar el es para que nos quede corriendo eso sería la razón porque pues la segunda razón porque la primera ya les voy a decir cuál es por la que tenemos que utilizar el do para que pues no se no interfieran aquí como que no como que no lleguen aquí como tener como problema este sujeto y la negación ¿sí? o que no se estrellen por ponerlo así de alguna forma eso sería la razón como gramatical pero hay una razón más importante entonces por ejemplo la razón también por la que tenemos el do es para reemplazar el signo de pregunta y el signo de pregunta lo que hace es indicarnos pues que nos enfatiza que es una pregunta es redundante pero pues eso es lo que hace y aquí el do pues como reemplaza ese signo de pregunta enfatiza en inglés que pues vamos a iniciar una pregunta ahora en español en inglés a diferencia del español las negaciones tienen que estar marcadas más fuerte que las a las afirmaciones en español es lo mismo en español decimos digamos acá tenemos esto aquí tenemos esto y acá esto no en español decimos lo siguiente y da igual decimos yo juego fútbol él juega fútbol ustedes juegan fútbol y pues nos funciona bien y pues en la negación también decimos yo no juego fútbol él no juega fútbol ustedes no juegan fútbol el no no tiene como como un énfasis particular a no ser que lo queramos hacer pero no es obligatorio darle énfasis ahí a la negación en inglés si es necesario darle énfasis entonces aquí este do a diferencia del que estaba antes que era el inicio que era el énfasis de la pregunta aquí el do lo hacemos para enfatizar que es una negación pero si es necesario enfatizar que es una negación en cualquier tiempo hay que darle como más énfasis a esta partecita que está acá entonces aquí ya le vamos a colocar lo siguiente you do not play fútbol we do not play fútbol they do not play fútbol si entonces usted no juega fútbol él no juega fútbol nosotros no jugamos fútbol si pero le damos más énfasis esto sería pues como la forma larga hay una forma corta que se llama una contracción que aquí es donde aparece el famoso don que es lo mismo que el do not pero en inglés hablado casi no se utiliza a no ser que queramos darle pues como un extra énfasis si si ustedes quieren darle más énfasis a la negación podemos decir we do not play fútbol si es como más enfatizado pero pues lo normal me está fallando este lo normal lo que uso al cliente se hace porque me está fallando acá está tomando el pelo el que el teclado ahora si ah ya sé que lo que estoy haciendo acá regálenme un segundo esto no funciona así acá pero porque me está tomando el pelo acá esto vamos a hacer vamos a hacerlo más lento para que no nos tenga tanto inconveniente eso si listo entonces aquí tenemos la negación y aquí pues lo que hacemos es que pues le colocamos you don't play fútbol usted no juega fútbol we don't play fútbol nosotros o nosotras no jugamos fútbol si they don't play fútbol ellos o ellas no juegan fútbol ahora también tenemos la contracción del does not que sería el doesn't bueno entonces esto sería lo que es más común utilizar she doesn't play fútbol he doesn't play fútbol he doesn't play fútbol ahora recuerden que cuando ya tenemos el auxiliar como ese énfasis tanto en pregunta si ese énfasis en pregunta ya está conjugado quitamos la conjugación y aquí también pues le vamos a quitar la conjugación solamente puede haber una conjugación y como estos van aquí de primeras en la fila pues se llevan como los privilegios como el que va a entrar a un concierto pues tiene como prioridad aquí como el VIP se lo coge este de acá porque pues llegó primero en la fila sí eso sería como la idea ahí entonces tenemos que los auxiliares los necesitamos en inglés para dos cosas básicamente para las preguntas para reemplazar el signo de pregunta que pues hace el énfasis de que es una pregunta y para las negaciones lo combinamos con el not pues por un lado que es la razón menos importante que es para que no se no se estrellen estos dos acá que es el sujeto y la negación porque pues no la van muy bien y la razón más importante es para darle énfasis entonces you don't play fútbol usted no juega fútbol porque en inglés las negaciones tienen como más peso entonces tenemos que colocarlo acá vamos a hacer una actividad de nuevo que es básicamente la misma aquí estoy pasando por acá alguien me pregunta algo ¿no? que es básicamente la misma pero esta vez con negaciones entonces vamos a reemplazar el no con don't o doesn't aquí tenemos ella no hace su tarea she don't do her homework she doesn't do her homework ¿sí? entonces es buscar eso mismo acá tenemos usted no tiene no tiene un sueño you don't have a dream you doesn't have a dream aquí se puede pronunciar de dos maneras este you don't have a dream o you don't you don't have a dream you don't have you don't don't como si fuera como ron pero no con r sino con r don't you don't have a dream de las dos maneras es es vale vamos a hacer esta actividad para terminar esta parte y ya pues damos espacio a las preguntas que ustedes puedan tener y nos volveríamos a ver el martes vamos a mirar acá recuerden que todo va a ser alentado hasta el día 20 de octubre el día 20 de octubre el día 20 el día 20 de octubre el martes el día 20 de octubre cuál es la aquí pues me dice que las ponen a dónde está jugado seleccionamos nuestro usuario genius y guana donde que es eso seleccionamos buscamos nuestro preferido nuestro marcar no me gusta el que tiene la diadema y bueno ahorita les explico otra vez de nuevo para los que pronto no estudian el martes y los que estén viendo la grabación ese enlace va a aparecer en la en la en la descripción del video para el siguiente nivel para escribirse al nivel 2 que les voy a hacer por el enlace que yo les doy o a nivel nacional pues con los instructores con ese enlace que yo les doy pueden que sigan conmigo o con el compañero igual pues también es un muy buen instructor que también los va a apoyar ahí vamos a mirar acá vamos a colocar esto acá listo ya están 4, 5 bueno creo que ya vamos a iniciar y los otros van ingresando ahí en el transcurso del video ok everyone let's get going vamos a arrancar easy negatives auxiliary do and das 3, 2, 1 and that's it let's go ella no hace su tarea entonces tenemos she don't do her homework she doesn't do her homework entonces de nuevo lo que queremos así hacer acá es reemplazar ese no con don't o doesn't entonces es una negación que se confuga y pues que le damos un poquito más de énfasis en este caso she doesn't do her homework ella no hace su tarea next one usted no tiene un sueño you don't have a dream you doesn't have a dream vamos a ver ese no que está acá lo tenemos que conjugar entonces puede ser don't o puede ser doesn't bien you don't have a dream usted no tiene un sueño recuerde que el doesn't o el don't lo que hace es que nos ayuda a darle más énfasis a la negación y por un lado para separar a esos dos que no la van tanto que sería el pronombre y la negación y pues le da más énfasis que sería como la razón más importante en este caso él no ve televisión entonces aquí tenemos he don't watch tv y doesn't watch tv entonces vamos a mirar este no como lo podemos reemplazar por el don't o por el doesn't y del él entonces recuerden cuando es él como es tercera persona lo vamos a conjugar y doesn't watch tv o digamos también puede ser aquí Carlos Carlos doesn't watch tv bueno veamos el siguiente ellos no aprenden inglés entonces digamos que la profesora no es muy buena y no están entendiendo they don't learn english they doesn't learn english vamos a mirar de nuevo este no lo queremos reemplazar con don't o con doesn't tienen ustedes que no lo han visto muy bien they don't learn english recuerden que acá cuando no es tercera persona le colocamos el do pero pues aquí al combinarlo sería don't they don't learn english next one la última Carlos no estudia francés pero pónganle cuidado a esta aquí tenemos Carlos doesn't study french y aquí dice ¿das Carlos study french? de nuevo la primera dice Carlos doesn't study french y la segunda dice ¿das Carlos study french? lo que queremos reemplazar es la negación estas dos oraciones son correctas gramaticalmente pero solo hay una que es realmente negación bueno ahí alguno lo cogí en la trampa Carlos doesn't study french Carlos no estudia francés la la azul lo que pasa es que la azul es correcta pero es una pregunta ¿das Carlos study french? ¿Carlos estudia francés? ahí estamos utilizando el das pero para hacer una pregunta y en este caso lo que queremos es negación bueno entonces el punto de lo que queríamos trabajar acá que congratulations everyone que quiero que se lleven de la sesión del día de hoy es que acá por un lado el do nos auxilia porque es auxiliar para hacer preguntas si entonces en el caso de la pregunta es un signo de pregunta que se pronuncia perdón y que se conjuga y en el caso de las negaciones es un no es una negación que se conjuga y que nos ayuda a darle más énfasis a la negación porque pues en inglés las negaciones tienen como más peso que en español y pues también para que nos ayude aquí a separar el sujeto con la negación ahora dos cositas a veces me preguntan profe ¿y cómo se hacen preguntas negativas? ustedes dirán profe ¿cómo así preguntas negativas? preguntas negativas son como las siguientes por ejemplo aquí dicen ¿do you play football? ¿usted juega fútbol? pero en inglés para hacer preguntas negativas para decir por ejemplo ¿usted no juega fútbol? ¿sí? lo que hacemos es que colocamos también el auxiliar pero lo colocamos en negación ¿don't you play football? ¿usted no juega fútbol? ¿sí? aquí el orden es un poquito diferente en inglés pero aquí pues lo que hacemos es que le colocamos la pregunta en el auxiliar en negación ¿sí? que no es tan común pero pues se puede hacer también y ya para terminar en las afirmaciones también se pueden utilizar los auxiliares pero es ya opcional ¿sí? para dar de énfasis pero no necesariamente tiene que estar acá para las preguntas ya para terminar para las preguntas necesitamos el auxiliar para enfatizar que es una pregunta y para las negaciones necesitamos el auxiliar para enfatizar que es una negación en el caso de las afirmaciones se pueden utilizar pero eso no lo vamos a ver para no confundirlos porque tiene como su su trabajo ahí pero eso pues en su momento lo verán pero ya es opcional bueno creo que eso sería no sé si ustedes tendrán alguna pregunta y ya para terminar les voy a mostrar por acá aquí yo tengo este enlace que pronto con algunos de ustedes hablamos es un día martes este enlace es para inscribirse a nivel 2 aquí con los instructores del centro que pues es un compañero que yo tengo y pues conmigo pero puede ser que les corresponda con él o conmigo no se sabe pues eso ya es una cuestión administrativa que manejan allá los coordinadores entonces ¿qué hacen ustedes acá? van acá a ese enlace les voy a enviar el enlace de nuevo yo mañana les voy a enviar un correo con esta información eso no es lo que yo quería hacer voy a enviar un correo mañana con esta información aquí les envío este enlace una vez ingresen ahí lo que van a hacer es lo siguiente vamos a mirar aquí nos tiene este código que es 234321 entonces ustedes van ahí al enlace ustedes abrieron le dan aquí inscripción dicen que están registrados con el SENA le dan el código 234321 le dan siguiente y acá pues les pide su tipo de documento su número de documento y su contraseña que es con los que ingresan ustedes en Sayuna y pues ahí si ya de pronto lo más probable es que los cursos empiecen la próxima semana eso lo pueden hacer así o si no quieren seguir pues aquí con el centro que también es válido no es una obligación pueden aquí donde dice bilingüismo aquí le dan clic a donde dice English Das Work Level 2 y pues le dan inscripción y pues ahí ya no necesitan código ni nada y quedan con instructores a nivel nacional incluso pues puede ser conmigo también pero pues ya es muy poco probable porque pues hay muchos instructores a nivel nacional que también a nivel nacional hay muy buenos instructores y la próxima semana vamos a hablar acerca de esto que dice SENA Placement Test que es un test de nivel para pues digamos si ustedes dicen no yo no quiero hacer el segundo nivel porque veo que esto está pues como que yo ya lo sé yo veo que estos temas son muy fáciles para mí entonces vamos a mirar esto del test para los que lo quieran hacer y pues puedan inscribirse a otros niveles igual nosotros acá en el centro tenemos hasta el nivel 5 entonces para los que quieran también les puedo dar esa información igual por correo yo mañana les envío el enlace de la inscripción de los de los de los que de los cuatro niveles 2, 3, 4 y 5 para los que quieran inscribirse a otros niveles y pues nos volveríamos a ver el martes a no ser que ustedes tengan alguna pregunta ok everyone does anyone of you happen to have any question or questions Lisset, Natalia, Janet, Maria, Lisset, Fanny, Adrián any questions or queries or anything you want to tell me thank you teacher ok you want to say thanks ok you are very welcome and I'm so glad you all are clear bye ok everyone so that's all for today all I have to say is have a good night see you on Tuesday bueno eso sería todo por el día de hoy lo que me queda por decirles es desearles una buena noche have a good night see you on Tuesday bye bye good night good night bye everyone ah bueno Natalia nos dice que tiene una pregunta dígame Natalia ya para terminar acá listo no hay problema vamos a mirar aquí por acá Natalia nos dice que tiene una pregunta la escuchamos Natalia ah para la actividad que les expliqué el martes son 10 son 10 como diapositivas o 10 partes una imagen por cada por cada por cada diapositiva y una y una oración si serían 10 actividades Natalia ok everyone bueno Adrián nos pregunta profe no hay necesidad de traducir todo lo que mostremos en el video hay que hacerlo en inglés si pero pues en el video de la video presentación pues simplemente ustedes van aquí a hacer ustedes van a que a presentar a la persona las cuestiones generales donde vive que le gusta bueno el nombre la relación que tienen con esa persona digamos el hermano el amigo el nombre la edad la profesión la ocupación donde vive de donde es que le gusta y que le gusta le pueden colocar otras cosas pero pues es eso y esto que está acá ustedes no tienen que enviármelo como tal el texto sino pues lo van contando a voz a voz de ustedes por acá hay alguien más que tiene otra pregunta dice ok Natalia dice nos pregunta por favor la inscripción es obligatoria para continuar con el segundo nivel si tienen que inscribirse con el enlace que yo les envié de una pueden hacerlo de esa manera o van a la página de desayuna si van a la página de desayuna buscan aquí donde dice bilingüismo y nivel 2 si para poder seguir con el siguiente nivel sea conmigo o con otros instructores tienen que hacer la inscripción si no pues no nos va no 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 pues quedaríamos no inscritos y pues no nos llegaría la información alright everyone so I'm so glad to have the chance to talk to you ok Janet have a good night and see you on Tuesday at 610 sharp bueno les deseo que tengan una muy buena noche y nos vemos el martes a las 6 y 10 en punto que tengan una muy buena noche bye Lizeth bye Janet bye Natalia Juliet and everyone bye Adrian see you next week luego la próxima semana have a good night